No sé, no sé Yo me despierto y busco tus mensajes Y tú me hablas y me río y me encanta Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida nos separa y no deja en la nadie Cuelgado un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Dices que te vas Oh Eh Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón es solo el reflejo de mi dolor Y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí pero él se fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Oh Eh La canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Y aunque trato no, no puedo dormir sin imaginar tenerte aquí en mi habitación Estos días a mi vida le diste color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo enamorarme Créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Aunque no quieras Así es mejor Yo sé que tú estás loquita que yo te besé Te besé ¡Dios! ¡Gracias!